¿Cómo estás? Vengo entusiasmado a presentarte y a recomendarte un efecto. Se trata de una producción de botella, una aparición. Hasta ahora, los modelos existentes en el mercado contaban con ciertos problemillas. Eran incómodos de llevar, casi siempre tenías que hacerlos de salida, tenían ángulos malos, solo se podían hacer una vez, y prácticamente, pues hasta que no hacías el efecto, pues no te podías mover. Bien, ahora se han resuelto todos esos problemas, con material de muy alta calidad, se puede hacer casi rodeado, prácticamente, es súper cómodo, no necesitas hacerlo al principio, lo puedes hacer en cualquier momento del show, se resetea al instante, eso significa que lo puedes hacer varias veces si lo deseas, y además no requiere técnica. A mí me ha encantado, espero que tú te hagas con el tuyo, y te voy a dejar con su creador para que lo veas, con Raúl Quintana. Raúl Quintana Raúl Quintana